Muchas personas tal vez no tienen conocimiento de quién es y hasta dónde ha llegado este empresario de Córdoba. Claro, principalmente Silvia para conocer la magnitud de sus empresas, en este caso de Agustino Cueros, allí lo estamos viendo. Una empresa que comenzó a funcionar en el año 1999. Si les parece Silvia, vamos a hacer un repaso en placas de cómo fue, ahí estamos viendo también incluso una de las sucursales, que es emplazada en el mismísimo corazón del Paseo del Buen Pastor. Hace muy poco, recientemente inaugurada, ¿no? Así es, ahí está. Es empresario dueño de la firma Agustino Cueros. Seguimos repasando. En el año 1999, como decíamos, él inició, por supuesto, su recorrido empresarial vendiendo camperas de cuero. Luego incursionó en el negocio de la marroquinería. Y atención a este dato. Distribuye sus productos en 3.500 comercios multimarcas en todo el país. Comenzó fabricando unos 3.000 productos. Hoy superan los 110.000 productos mensuales. Allí estamos viendo cómo fue creciendo el nivel de producción de estas prendas de vestir de altísima calidad. Tiene en su poder 40 locales franquiciados y distribuye mercaderías a 15 países del mundo. Ya estamos hablando de una empresa de grandes magnitudes. Hace un mes se inauguró Agustino Home, que es la venta de productos para el hogar y decoración. Se iba ampliando, ¿no? Claro. Ya no solo hacía indumentaria de cuero para hombres, luego hizo indumentaria de cuero para mujeres. Y ahora también productos para el hogar. Estaba buscando nuevos horizontes. También vistió a grandes figuras del espectáculo, como decíamos, Marcelo Tinelli, Jorge Rial en su momento. En noviembre del 2015, él había afirmado que se había desvinculado por completo de esta marca. Y también del ámbito del deporte, el chino Maidana como boxeador también fue una de las figuras que formaba parte también de este book de artistas y celebridades que acompañaron a la firma durante un largo tiempo. Bueno, y con Gabriela Orilia vamos a hablar de algunos detalles que tienen que ver con la causa judicial. Porque decía el empresario cuando salía esposado y detenido por la Policía Federal que ya no tenía esa causa del 2016, en la que estaban involucrados algunos de los que ellos vestían de la farándula. Sí, en ese momento él, y eso lo hemos constatado recién con fuentes que tienen acceso al expediente, él fue socio de Rial. Agustín Ucuero incluye varias firmas diferentes. Hay una firma en donde Jorge Rial aparece como integrante de la sociedad, empezó a operar a fines del 2013, lo hizo durante 2014 y 2015. Esto constatado por certificaciones tributarias. En el 2016 hizo el último pago de impuestos y a partir de ahí se registran solo cheques rechazados y se presume que ya esa empresa no funciona más, por lo que se estaría dando la razón al conductor de televisión de que él dejó de ser socio. No era solo que lo vestía, sino que ahí había una relación comercial con locales en la ciudad de Buenos Aires. El otro dato, en el 2016 la AFIP, haciendo uso de sus facultades, empieza a pedirle documentación a Agustín Ucuero y empieza a haber allanamientos ya en ese momento de locales y del estudio contable de la firma para esa documentación. Se observan que había incongruencias, incoherencias, faltantes de documentos y la causa nunca se cerró. De hecho, acabamos de confirmar con la justicia que Gustavo Arce y sus abogados pidieron varias veces la devolución de documentación y la AFIP nunca la entregó porque la investigación seguía en marcha. Ha llegado a agarraciones de presa, lo que dijo que ya había sido absuelto. De la causa. Bueno, no, la AFIP ni siquiera le ha devuelto la documentación que había secuestrado en este momento. Los allanamientos ayer, a pedido del fiscal Vidal Lascano, el juez Sánchez Freites, a las 4 de la tarde, dijo que podían empezarse a hacer los 10 allanamientos durante 48 horas. O sea que rige desde ayer hasta mañana van a poder salir los 10 domicilios que figuran en la orden judicial. Son allanamientos y requisas desde la vivienda que comparte Gustavo Arce con su esposa a locales comerciales y a la fábrica. Los secuestros son los que comentaba Adrián recién que se han producido. Y recordemos que además hubo una polémica entre la firma Agustino Escuero y el gobierno de la provincia. También año 2016, en octubre, cuando legisladores de la oposición le pidieron al ministro de gobierno que fuera a informar por qué le había comprado camperas para la policía a Agustino sin haber hecho una licitación. Nunca llegó al área judicial, pero lo que se planteó fue, es una empresa que tiene deuda atrasada con el Banco Provincia de Córdoba y que ha concursado, poquito después de que se le hiciera la compra de la provincia, concursó la firma que había hecho la entrega del pedido. Y después, lo que dijo recién Arce, yo me sumé al blanqueo. Se sumó al blanqueo por 40 millones de pesos y la gran pregunta de los acreedores era, bueno, pero si tenía plata para el blanqueo, ¿por qué no nos pagó las deudas? Y evitó concursar estas dos empresas. Bueno, algunos de los interrogantes, probablemente, si la investigación judicial continúa, los podremos responder. ¿Detenido e incomunicado? Está incomunicado. Está incomunicado. Eso dice la orden judicial que acaba de enviar el área del Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias, Gabriela.